Rápidamente, esto está pasando ahora en San Pablo, Ignacio Lula da Silva, este 7 de mayo, está lanzando su candidatura para competir el próximo mes de octubre, lo escuchamos. Está precisando de la gracia para poder se livrar de este autoritarismo que nos hemos gobernado. En el fondo del corazón, un beijo para todos ustedes. Bueno, allí está lo que habíamos anunciado, esto está pasando ahora en la ciudad de San Pablo, este multitudinario acto, el lanzamiento justamente a la candidatura presidente del exmandatario del vecino país, Ignacio Lula da Silva, elecciones que se llevarán a cabo el 2 de octubre, una elección clave, claro, en un país vecino. A ver, Leticia, Augusto, Alejandra, estamos frente a lo que ya habíamos adelantado hace una semana atrás, finalmente llegó el lanzamiento formal por parte del exmandatario de Brasil, que en principio por las encuestas está aventajando a Bolsonaro, pero sigue avanzando, por cierto, en algunas encuestas el propio presidente de Brasil, y será una contienda electoral sumamente interesante. Sí, y Pablo, exactamente como decías, el lanzamiento de la candidatura de Lula, bueno, muy esperado, ¿no? Porque si bien ya había hecho el anuncio de quién va a ser su precandidato a vicepresidente, Gerardo Agmin, a quien le hemos dedicado parte del programa, se esperaba que se haga este lanzamiento que estamos viendo justamente en este momento. Como decías, las encuestas, y un poco lo habíamos contado, un Lula que está más o menos estancado en un 40%, y un Jair Bolsonaro que creció algún porcentaje en las últimas semanas, sobre todo después de la baja de lo que era conocido como la tercera vía, estamos hablando de Sergio Moro. Sí, bueno, y para agregar, Geraldo Alckmin, que no pudo asistir porque tiene COVID, ¿no? Un dato para agregar de este lanzamiento. Bolsonaro está recuperando terreno en las encuestas, como decía Leticia, el Partido de los Trabajores tuvo que dar una serie de cambios para, sobre todo, la comunicación de la campaña. Hay un nuevo jefe de campaña, Edinho Silva, que es un alcalde muy importante de una ciudad paulista, Arucará se llama, que es un dirigente de peso importante dentro del esquema del Partido de los Trabajadores. Lo que buscan es regular las declaraciones de Lula, regular las apariciones por dos cosas, porque lo ven a Lula cansado, se lo nota con la voz ronca, más ronca de lo que por ahí él siempre tiene, pero por otro lado también buscan que no tenga algunas opiniones o declaraciones que pueden llegar a jugar en contra de la campaña como algunas que se pudieron ver en las últimas semanas.